Muy buenos días, miren, ¿quién despertó? Mamá, mamá, tienes bien rojo aquí. ¡Ah, ya te pendejo la beca! ¿Por qué? Con el putazo que me diste ayer. A ver, espérate. A ver, espérate. No, de veras sí tienes rojito aquí. Sí, mira, me lo he... Ni te pegué tan fuerte, mamá. No, espérate. No te pegué tan fuerte, mamá. No. Mira, mamá, todavía estás sentido. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Sí, me duele. A ver. Yo no tengo rojo, mamá. A mí me pegaste más recio. Tú me pegaste más recio. Yo no maté si así. No puede haber violencia, mamá. Violencia entre nosotros. Ah, entonces espérate. Nada, nada. Déjate, va a pegar con cariño, mamá. Ok. Con cariño. Ay, está lindo. Mamá, se me va a caer el bicho y te le voy a bajar. Está lindo. Ya sabía. Ya sabía. Ya te conozco. Mejor dile buenos días a la gente, mamá. Buenos días, buenos días, gente. Les comunico que me levante tarde porque... ¿Por qué te lo andó? Tuve un mal sueño. ¿Tuviste un mal sueño? Tuve mal... Mala noche. Mala noche. Mala noche. Un bailecito, mamá. Mala noche. Mala noche. ¿Balilecito, mamá? ¿Dónde está el bailecito? Nadie vio un mala noche, pues. Mala noche. Para que no... Los que no saben, mi mamá le gusta su café bien negro. ¿Ves, mamá? A mí todo me gusta. Indejo. ¿Me gusta el negro? Ya ven por qué salí negro. ¿Ves, mamá? Todavía preguntan... ¿Por qué Jaime salió tan negro? ¿Por qué lo hice con un negro? Ya ven, pre... Para que no anden preguntando, pues. Para que no anden de metillas preguntando. ¿Por qué mi negro es tan negro? Ay, verga. ¿Qué? ¿Te ayudo? Ay, ay, ay. Ay, espérate, espérate. Ya casi lo grabamos. Ay, espérate. Bueno. Se me da un cafecito, mía. ¿En qué quieres, Jaime? No, no puedo tomar café. Estoy tomando juguitos. Juguitos verdes. Ah. Pero, Jaime. Ah. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué? ¿En qué cláusula? ¿En qué cláusula? Dice que no debes de... No sé, ma, pero yo nomás, no me gusta tomar café ahorita ya. Todas las mañanas tomaba café, pero no es muy bueno tomar café. Mejor tomo un jugo verde y ya. Y todo el día puedo estar bien. ¿Me entiendes? ¿En qué? ¿En qué puedes tomar café? Ah, es que... ¿En qué? Me tomé uno en la noche. Estaba bien bueno. Bueno, pues. Esto es lo que odio. ¿Qué? Toda la mañana. ¿En qué cláusula? Son los hospedajes de la vida, Amin. Son los espicios de la vida. ¿Cómo? Los obsequios de la vida. ¿Cómo se dice? No sé, ¿qué cláusula? Son los obsequios de la vida. De ser dama de casa, ¿o cómo? Ya creo que el viejo ya me voy a la verga. ¿En qué cláusula no me viniste a trabajar, Amin? Allá no hacía nada. ¿En qué cláusula no me viniste a trabajar? No puedo. No puedo.